Máxima Zorreguieta y Brigitte Macron se reunieron en una cena protocolar en el marco de la visita de Estado que Emmanuel Macron realizó en los Países Bajos. Como es tradición en la Casa Real, cualquier visita del estilo termina su primera jornada con una cena de gala en el palacio oficiada por Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo. Para esta ocasión, la monarca eligió un vestido despampanante de color rojo pasión del diseñador Claes Iversen. La pieza es de tela rígida con mangas abuchonadas y el conocido como cuello bote. Máxima Zorreguieta completó este outfit con la tiara de la reina Ana, que perteneció a la gran duquesa Ana Pavlovna de Rusia, quien se casó con Guillermo II de Holanda. Esta tiara tiene un especial significado para la reina porque fue la primera que lució siendo aún novia de Guillermo Alejandro para asistir a una boda en 2001. El look se completó con aros, un collar y un broche en la cintura que sostenía la banda francesa de la Orden de la Legión de Honor, en rojo como su vestido. Duelo de estilos El look de Brigitte Macron para su cena con Máxima Zorreguieta siguiendo la línea de lo protocolar pero con un estilo más descontracturado. Brigitte Macron eligió un diseño azul marino para su encuentro con Máxima Zorreguieta. La primera dama francesa eligió un vestido recto cuya parte superior tiene un estampado con hilos plateados. Durante la tarde, Máxima Zorreguieta y Brigitte Macron también generaron comentarios por su look contrapuestos. En la primera parte de la visita, la reina eligió un look reciclado, que usó para el Día del Rey en 2021, que cuenta con un abrigo de lana amarillo que combinó con un vestido de diseño de la firma belga Nathan. Brigitte Macron, por su parte, optó por por un vestido estilo midi en total blue de la marca Louis Vuitton. Al, M ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!